Una joven de 23 años, identificada como Betsabe Polo Cabanillas, quien desapareció el pasado 6 de septiembre, ha mantenido en vilo a sus familiares y amigos, quienes están profundamente preocupados por su paradero. La desaparición de Betsabe ha dejado a su familia angustiada y desesperada por obtener noticias de su hija. La joven, después de experimentar un episodio de COVID-19, ha enfrentado problemas mentales y está bajo tratamiento médico. Sin embargo, con su desaparición, sus seres queridos temen que no esté tomando sus medicamentos necesarios para su salud. Exactamente miércoles 6 a la 1 y 59 sale la cámara ya. ¿Llega a almorzar? No, yo le dije, hija ven come, y va y lo mira el plato y lo tapa, y me dice, no, me duele mi barriga, ya vengo. Pero me dice, el agüita sí lo tomo, el agüita sí lo tomo, la limonada. Lo tomo y salió acá, como tengo pequeña bodeguita, como da. Y tocan la puerta a dos y media para salir al despachar, y yo digo, Betsabe se quedó dormida. Tengo que salir al despachar, salgo. Ya no estaba ella ya, estaba desamarrada las tiras que lo amarra mi protector, porque no tiene chapa. Entonces dije, ya, se fue a su tía seguramente, ya vendrá, porque varias veces se ha salido, pero ha regresado. Entonces yo dije, así va a ser, pero pasaban las horas, las 3, las 4, 5, 6, ya no era normal. Me fui a su tía arriba a verla. Acá está, me dijo, no, me dijo Estela, no ha llegado, ¿qué? No, me dijo, le digo, no, y mira, ya voy a llegar a las 9, las 10, las 11. Entonces mi hermana dice, no, vamos a poner la denuncia. Y fuimos a ponerle la denuncia, señorita, el mismo día. Llámanos, dinos cómo estás, si estás bien, dónde estás. Tienes que tomar tu tratamiento, hija, regresa. Estamos con angustia, mira cómo estamos, cómo estamos todos, todos estamos mal, hija. Regresa, por favor. Ante esta situación, la familia de Betsabe Polo Cabanillas ha solicitado encarecidamente la colaboración de la Policía Nacional para ayudar en la búsqueda de la joven. A veces nos indican, vienen algunas personas, no sé, con buena o mala voluntad, nos dicen que lo han visto en tal sitio, en tal sitio, nos vamos desesperados a buscarlo, pero lamentablemente no es ella. Por eso si alguna persona, especialmente, por favor, tengan misericordia, si lo tienen en sus manos, de repente, comuníquense, por favor, comuníquense. Hay volantes, esta noticia está por el internet, no es que no sepan. Yo creo que el internet se difunde por muchas partes, muchas áreas. Por favor, comuníquense con la familia. Eso es la prioridad. Por favor, cualquier cosa, les pedimos en el amor de Dios que tengan misericordia de toda la familia que estamos pasando. Esta desgracia, por favor, si alguien lo tiene retenido o algo, tal vez no con mala intención, tal vez, pero por favor, comuníquense, porque a veces algunas personas no tienen el temor de comunicarse, pero no, no tengan ese temor. Aquí está, en los afiches está el número. Por favor, acá está el número. Dile, Ana, el número. No lo veo, mi lente. Acá está el número. Sí, sí, buenas. El número que pueden llamar es el 9836-01-320, por favor, al Ministerio de la Mujer, al General, a los policías, por favor, a cualquier medio, a cualquier medio que nos pueda ayudar, es bienvenido a los medios de comunicación, como madre, como tía, les rogamos, les pedimos, por favor, no sabemos a dónde recurrir más. También hacen un llamado a cualquier persona que pueda tener información sobre su paradero, para que se comunique al número de celular 983-601-320.